Esta parte de la República Dominicana, ubicada al norte con Haití, se convirtió en un atractivo para pasar el asueto de fin de año. Desde distintas ciudades del país, la gente se desplazó a Dajabón para conocer el desarrollo del mercado binacional y la construcción de la verga fronteriza. Para ello, cientos de voluntarios de los organismos de socorro se emplearon a fondo para mantener el orden con el operativo en este pueblo fronterizo. Hemos redoblado el esfuerzo de hoy porque es el día donde más gente se mueve aquí en la provincia, hacia los campos, se mueven en las carreteras, entonces para evitar que haya una muerte. Como salud pública hemos dado los pasos necesarios para que las cosas se mantengan tranquilas. Los hospitales están abastecidos y preparados y listos para cualquier eventualidad. Se espera que para este lunes, decretado como feriado por el presidente Luis Abinader, retornen hasta sus hogares los cientos de visitantes que dinamizaron la economía en esta parte fronteriza para iniciar este martes las labores cotidianas en la frontera dominico-haitiana, Dajabón, Domingo Popoter, RNN.